¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal en una nueva partida competitiva en Overpass. Estamos en ESCA y bueno, de mis mapas favoritos ya saben, no lo hemos traído tanto al canal, sinceramente, como a mí me gustaría. Pero bueno, es una auténtica maravilla, la verdad. Knife Round, por supuesto. Y vamos a ver cómo va. ¿Qué diablos estamos haciendo? ¡Holy shit! Tenemos una AFK, loco. Mmm, qué mala onda. Vamos a explicar ahora mismo lo de la computadora, gente. Ya lo hemos arreglado, ya tenemos el nuevo year, un nuevo rig, que la verdad es que está bastante bueno. Ahora explico más o menos de lo que va y qué tiene de nuevo, ¿no? Que la verdad es que, puta, es una auténtica maravilla. Ya ha quedado armado, el chulo tienen por aquí para que lo puedan ver. Y, a ver, vamos a... ¡Ay, no puede ser! Nos están esperando los infelices. All right, this is interesting. ¡Y qué mal pedo el fue primero! Como siempre, gente, perdemos el Knife Round, como es de buena costumbre aquí en el canal, perder el Knife Round. Bien hecho. Bueno, gente, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos ahora mismo un rig que ya lo hemos terminado de armar. Ya la verdad es que funciona bastante bien. Y, bueno, tenemos lo siguiente. Ya los FPS ya tenemos 300 frames, básicamente, que es lo normalito. Entonces, pues, es una auténtica maravilla. ¿Qué pasa? Tenemos una motherboard, que, de hecho, aquí tengo el modelo porque no me lo aprende en memoria. Es una Gigabyte Aorus Z... No, ¿qué es Z, güey? Z270X Gaming K7. Sí, si no me equivoco. Y, bueno, es bueno. Es un Intel i7 7700K, obviamente, desbloqueado. Y, pues, funciona bastante bien, gente. La verdad es que es una auténtica maravilla. 32 GB de DDR4. No está nada mal HyperX Fury. Y, bueno, un sistema de enfriamiento H60 de Corsair. Que, bueno, funciona bastante bien hasta el momento. Y, la verdad es que da un rendimiento sin precedentes. Así que, bueno, gente, vamos a concentrarnos en este rollo. Y, pues, a ver qué tal. One Connector for now. Good job. Va a haber, gente, nada. Es seguro. It's okay. I'm coming out long. All right. Yo, still coming out. What the fuck was that? What the fuck was that? Fue un triple collateral en la cabeza. No te lo puedo creer. What a troll. The perfect line, man. Perfect line. Say one more. I kept shooting y'all. Y'all were standing right in front of them. Sí, loco. Qué suerte tuvo. Bueno, fue un collateral de dos y otro güey me mató a mí, pero... Tenemos su ganado. Tuvimos que haber rotado por Conector hacia B. No sé por qué no lo calé, pero lo pensé. Sinceramente lo pensé. Vamos a ver. Vamos a perder seguramente las dos rondas. Y es que... Okay. If this guy's gonna be FK, I'm gonna report him or something. Flash. One's in front of the... One mate, pushing. Tiene WMP. Okay. Yo, Rin, stop going FK. I'm gonna report you dude. I don't care. No, loco. Es que ya la gente... La gente le vale ISSA, loco. Es ISCA. I don't know if you hear me because I was dead. But stop going FK, Rin, please. What the fucker? I wasn't even AFK. I haven't been AFK this whole time. Shut up. You were FK. You were in the base. What do you mean? It was a save round. You act like we were actually gonna cop with something. What about, man? We can try it, I think. No, es que he perdido dos partidas ya por FKs. Imagínate, NCA. O sea, NCA, wey. Que supuestamente es un sistema de... Got him. Esto está jodidísimo. One connector. One behind. One behind. He's tagged. He's coming from behind. He's tagged. Estamos. O sea, ¿me explicas cómo? ¿Me explicas cómo mi compañero no lo mató? Ok. Ahora comparamos esto. Vamos a ver, va. Que ya es justo y necesario. Venga, papis. Nada menos, nada más. Vamos a ponerlo aquí tantito. A ver cómo va. All right, people. Now we do time. Vamos a ver, venga, venga. Vamos a ver, venga, venga. Vamos a ver. So stop, blip. I take it, I take it. Push it. Arms no conectado. Yeah. Uy, muy mala Smoke. Eso es para ellos. It's not connected. Nice. Perfecto. Aquí para el real. Algo dijo de que le molestaba mi entusiasmo. Y ese tipo de gente es como... ¿Es tú? ¿Karm? Ya. No tuve que haber cargado mi error. Nice. Perfecto, perrillos. Perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos bien. Me acaba de llegar una alerta al teléfono. Yo soy de what the fuck. Ok, gente. Vamos a ver cómo va. Vamos a intentar comprar a Upper. Lo más pronto posible. Vamos a jugar agresivo con a Upper, yo creo. Nos ha tocado terrorista, por supuesto. Y de cualquier manera estaremos jugando en B, precisamente. Porque la verdad es que sí es como más mi menos. O sea, jugar en larga con a Upper se me hace un poco... Un poco no tan chido, la verdad. Vamos a ver. Deberían estar salvando, de hecho. ¿Karm? Esas flashes duelen. Y duelen bastante. Plung the bomb. Vamos a jugar aquí un poquito safe. Porque estamos medio en la mierda, en mi opinión. ¡Grenade! ¡Suscríbete! No hay nadie a ayudarme por nada. ¡Ey! ¡Me habló Blanqui! ¡Oh, Dios mío! ¡Que si ya arreglé mi computadora! ¿Has fijado tu computadora? ¡Sí, hombre! ¡Lo hice! Está arreglada la compu. Sí, hermano, ya. La he arreglado y creo que me va a morir por Mongol. ¡Corre! ¡Estoy muerto! ¡De hueva, me morí! Eso me hizo de daño como 35, loco. O sea, tenía 34. Fue horror. Vamos a ver. ¡Au, perra! Me hagan un poquito risqué el asunto. All right, chicos. ¿Saben el boost en el agua? ¿Que puedo ver el barro? Ok, alguien me booste en 5 segundos. Hey, sorry, chicos. No tenía un mic. Mi garrafa estaba en el teléfono. No es bien. Digo, diga a tu garrafa que es algo que yo la amo. ¡Corre! ¿Qué? Alguien me booste en el agua. Vamos a ver si podemos conseguir una kill sabrosa. Ok, puedo booste. All right, all right, all right. Vamos a hacerlo. Nice, gracias. Oh, ¿qué diablos? No, ¿qué estás haciendo? Oh, no. Ok. No puedo ver nada. No sé qué está pasando, loco. Le estamos cagando un poco, pero... A ver si me sale. De hecho, ¿te puedes boostear aquí? ¡Eh! No, no. De hecho, se puede, pero es un pixel. O sea, es un pixel de sensibilidad. One left side. Nice, one more, one more. Holy shit. ¡Oh, my God! 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 ¡Qué buen pussy! ¡Qué buen pussy! ¡Qué buen pussy! Vamos Vamos a matar un poquito, por favor Oh my god, que horror ¿Por qué? Porque se han muerto todos Les ha valido Debería salvarlo, la verdad Vamos a salvar, vamos a intentar ir por un exit Me voy a ir a party Un poco jodido, la verdad El equipo como que Le falta un poco de game sense En mi más humilde opinión Está un poco horrible Siempre he querido saber qué dice ahí, pero no creo que nada Es nada más como una textura ojete O sea, ni Valve ha puesto Una buena descripción, ¿sabes? Y nos han dado cero, obviamente Pero bueno, tendremos que pagarlo Aparte tenemos dinero, está bien Está bien no tener dinero esta ronda Ok, gente, vamos a ver ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta un poco de Un poco de pusheo, en mi opinión We should play aggressive Play B In my opinion, B is super weak Vamos a ver Vamos para ver, gente A ver si puedo tener un entry Ese boost Más o menos saben Porque han smokeado el sitio Flashing Nice kill Mala flash Quise saltar, gente Pero se me olvidó ¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás? Ok, perfecto One water Careful heaven Graffiti There we go Take the bomb, please Va a haber un wey en heaven Y eso se los puedo Pero asegurar A ver si siguen What the fuck With that flash He's still there Vamos a cubrirle la espalda Al compañero No creo que venga por la espalda Sinceramente Pero podría pasar Got it, good job Last one, connector I think No Chris Perro Ok, gente Esta partida Puede que no Estar tan mal Sinceramente Necesitamos aprender Como Como ¿Por qué? Tener un poco de smoke Y beber Un poco de ¿Puedes beber ¿Debo beber De Monsters? Sí, puedes Bueno, no de Monsters Pero de T-Spawn Hay una manera De hacerlo Tiene que ser Así como Super Preciso En el pixel Del smoke Si no Tengo un Up Dos rounds Antes No sé por qué Compraron Dos Aupers Más Pero bueno Vamos a intentarlo Ok Ok, entonces Vamos para No voy a ir yo Solo Y menos para Regalar un Aupers En 4-3 Cuatro 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 Yo, man, what the hell is happening in the connector? The knife out, the knife out, I like it. I thought they were both coming up to the connector, I was like, I wouldn't expect that guy to be fank either. Alright, I'm gonna buy an AK. Ese flick estuvo muy estupido. Creo que nunca he hecho un flick tan roto, sinceramente. Pero perdimos la ronda, ese es el problema. O sea, no se muere muy rápido, algo está pasando ahí en el connector que lo están haciendo papilla. Vamos a ver si podemos conteriar algo. Dejame escuchar. Por favor. Nice. Stop making damage. Stop making sound, please. No sé por qué está haciendo eso, loco. Let's push it fast. Yeah, let's do it. Go, go, go. Flash, flash, flash. 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 Wow. Wow. Go B, go B. Oh, my God. Oh, my God. What the hell is happening? No se pueden quedar vivos ni un segundo. Eso es lo que me medio. Me está frustrando un poco. Go B, go B. People here. Go B. Go B. Loco. Oh, my God, wey. No puede ser. No puedo creer como hay gente así, wey. Te lo juro, wey. Oh, my God. Déjale el micrófono, wey. En serio que me causa un poco de problema. ¿Cómo en ese ya hay este nivel, wey? O sea, antes era un nivel mejor, wey. La gente era mejor, wey. Ahorita el GameSense está por los suelos, wey. O sea, te lo juro. El GameSense se ha quedado muy fuera en ese, al menos en los últimos rankeos. Yo creo que han reseteado algo porque me han tocado gente realmente mala, wey. Y bueno, ¿qué pasa? Porque estaba diciendo Go B y yo me quedé nada. Bueno, porque yo estaba checando la rotación para mantenernos entretenidos. Y este wey con la bomba en la mano. No, wey. Vaya, tiene sentido por lo del tiempo, pero de ahí en fuera... No, wey. Interesante. Muy interesante. Rush B. No, 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 no. Es que en serio... Se quedaron en conector, así como que esperando a que yo mate a alguien y meterse, pero... Nos quedamos sin tiempo, justamente. Problemón, problemón. Just report him, block him. That's it. Así es como se arruinan las cosas. Bloqueando gente y reportando a la gente. No hay de otra. Creo que hay mucha gente que no entiende realmente cómo está el asunto. ¿Tarán? Oh, my God, you saved my life. Move, move, move. Damn, yellow. Ok, one short, one short. Puta, a ver si no se muere el verde por piquear. Ok, last one. Unknown. Monster, monster, monster. Play safe. No sería fanático que el wey pushe ahora, sinceramente. Nice. Qué hueva. Se puede haber muerto y yo lo hubiera biteado ahí, pero... Estuvo bien. No estuvo nada mal. No me gusta mucho la revólver, gente, pero... Pero, con el M4 no está nada mal, porque... Lo que yo suelo hacer es de que, bueno, de por sí el M4... Está bien de largo, no es mala de largo alcance, pero... Intento darle un tiro primero con la revólver. Si le doy, saco el M4 y lo mato de uno o dos tiros. Depende, en la cara obviamente o en el cuerpo, pero... Es útil en ese aspecto, no está tan mal. La tengo seleccionada nada más para mostrarla un poco en partida. Para que ustedes valoren si es buena o no. Oh, my God. Nice. Un conector con un P250. Vamos a B, vamos a B. Sí, vamos a B. Ok, nice. Venga, gente, vamos a ver. Nice. Me están fallando las granadas. Muy, muy feo, loco. O sea, va a sonar pretexto, pero realmente... Cala muy diferente tener los FPS diferentes, loco. Sinceramente, o sea, el timing es distinto. Se siente distinto la jugabilidad. Y pues eso me afecta a las granadas. Es cabroncísimo. Y hasta eso yo soy 2-3-1 en las granadas, pero... Ahorita me lo estoy comiendo un poco. No estamos tan mal, no estamos tan mal. Estamos un poco standard. A ver, perdemos la M4 y compramos a Upper. A ver, perdemos la M4 y compramos a Upper. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me ha trustido. Venimos a Fuerte. Mira que tienes que hacer con tu luz. Vamos a ver. ¡Sentir! 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 No info Crossfire, 6x Oh my god! ¡Se están tarde más! ¡Se está monstruo! ¡Está probablemente! ¡Sentir! ¡Se jugó seguro! Está lisadísimo Lo dejé como 10 de vida Muy mal spot, por cierto Muy, muy malo Normalmente es Prefire seguro Un buen prefire What the fuck are you doing? What is he? He got it, he got it What the hell are you doing? What are you doing? Yo, this guy is horrible, dude No way No way, dude I don't know, yo He's... No, I'm not going to say no Yo nunca flameo a la gente, wey Realmente, no, no sirve de nada Pero si me da coraje de este lado de la pantalla, wey Está muy, muy mongol, wey La verdad, ese era fácil, wey Asomarse y hacer esto Era eso, wey Pero no, la gente se quiere hacer el chistoso a veces, wey Ok, 1B Yo una vez, wey Yo, la verdad es que no le doy oportunidad casi a nadie Bueno, sobre todo en esa Listo, bloqueado Bloqueado, o sea Pues es que esa playa estuvo realmente autista, loco Alright We need to save Why? Because you're buying like Okay Okay, man Okay, vamos a ver Venga Vean que se puede Aunque la gente es un poco retrasada a veces, se puede perfectamente Wow Wow Thank you Plan the bomb, plan the bomb, plan the bomb O sea, el tipo no sabe ni que onda Porque lanzo la molotov y luego la smoke Porque con que toque la molotov El smoke y la molotov explota rápido Entonces no rebota Es por eso que lo hago Y explota justo en el punto que la lanzo Alright 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 Just pick that shit Yo behind us orange Oh my god Dude Oh my god What is this elo dude? What is this elo? Seriously Come on man You're better than that Dude You're better than that Man El morado La está cagando It wasn't your fault It was the purple fault Yo I was checking his cam Are you serious? I don't know if he's throwing But he's ESEA And I'm kind of upset You're having a bad game No I don't know if he's throwing Bueno, también funciona Quiero pensarlo One heaven Don't pick the shit Heaven with scout Okay, flashing and go Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Bien, bien, bien Buena, 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 buena Short, short, short Short and heaven Short and heaven No sé qué están haciendo En Conector Y en Waterway Oh my god Okay Heaven, last one Heaven, last one What the fuck? Purple? Oh my god, dude Si perdemos esta ronda Voy a perder la fe en todo lo posible Y por qué lanzaron ese smoke Yo, purple It's It's amazing, man It's next level, dude I'm just kidding, man I mean, you have to check your aim It's awful It's really horrible You have to practice or something Hey, 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 hey No, no, no It's constructive It's constructive Seriously I'm, I'm It's constructive, man Yeah, it's I am building I am building A confidence In purple Believe me Bueno gente Vamos a la siguiente mitad A ver qué onda, güey Porque Puta, la primera Warned out places Na 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 And that's the only part of the song I know Why I'm so depressed Yeah, man That guy is probably He wouldn't use that I'm freaking my dead dog He's gonna commit suicide, dude Yahweh He's gonna go jump off a building after this match Yeah, man It's all rush All rush No What do you mean I'm going B, dude Rush in the first round No, thanks And tell us if we see him And the rest go Hey, it's that fucking simple No And we have orange going AFK Orange going AFK It's B, it's B Are you sure? Oh, wait My PA You are not sure Sí Tell us what's going on That last time I've touched a lot of marijuana in that A lot of cacao, güey That's good for marijuana Yeah, they're in bathrooms Bomb is B, right? Bomb is A Bomb is A попробories Kill eso Que p***o No, el mapa salio en B Te lo juro Por Dios TE LOO JURO Wери Osea me expliquen la USP Don't work I have 22hp Where... Where is that fucking shifu? He's locked He's mid... He's mid, he's mid He's mid the Se me acaban las balas Se me acaban las balas Ok, bueno Coño Bien, gente Vamos por esto, algo tranquilo Venga, vamos para B y la llevamos bien tranquilita Loco que estamos jugando medio 4 contra 5 La verdad, o sea, no es por ser gacho Pero el morado está muy mal Muy, muy mal, está jugando realmente muy mal Y el spray que tiene es Terrible, o sea Probablemente uno de los peores sprays que Que he visto en toda mi vida Más bien el lame, es muy malo ¿Por qué estás jugando B2? ¡Va! ¡Ahhh! ¡Diam! ¿Qué pasó? ¡Kill him! ¡Shh! ¡Cállense! 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 ¡No mames! Justamente acabo de perder una partida Gente, antes de estar intentando grabarla Que básicamente estábamos en Inferno Íbamos 14-11 Y ya sabéis, la gente cuando está en 14 Empieza a hacer mongolidades Y resulta que perdimos 16-14, güey Así de simple Estuvo un poco Un poco shitter el asunto, ¿sabes? La verdad Porque es fácil de rotar ¡Cállense! ¡Estás jugando este juego, Purple! ¡No quiero escucharlo! Sí, está jugando Está jugando Está jugando ¡Este es probablemente jugando! Este hombre va a venir a su izquierda ¡Nos tenemos que parar! No creo que sea B Me tampoco Me tampoco ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡Está jugando! Ok, uno medio Dos medio Uno en sitio Hay dos medio más Pushando ahora mismo No estoy realmente Están rotando ¡Oh, sí! ¡Shh! ¡Déjame escuchar! Dios mío con los gritos, güey Llega un momento que neta te duelen las bolas Están van a estar Estoy muy seguro Están van a estar ¡Bien! ¡Uno más! ¡Bien! Déjenme desactivo rápido esto, gente De hecho, tenemos una historia aquí con esta chava Básicamente, esta chava, gente Sucede que ¿Qué pasa? Es una amiga nuestra Estaba hablando con un amigo que se llama Diego ¡Cállense ya! ¡Oh, Dios mío! Entonces, básicamente ¡Dios! Tantito, tantito Para poder hablar Flash B Básicamente es una amiga nuestra Que creo que está metida en drogas y demás Cosa fea Y nos llevamos muy bien con ella Y bueno, en esta foto La verdad es que se ve bastante demacrada Entonces Estaba hablando con un amigo y Y digo, esto lo digo sobre todo Por si alguien Ha tenido algún problema De los que me ven y demás Eh... Vaya, me puedo dar un advice, ¿no? Que nunca he tenido una amiga o amigo Que tenga problemas así Entonces Si me pueden dejar en los comentarios Algún comentario de ese De ese tipo No sé ¿Cómo lo puedes ayudar? Alguien que está metido mucho en ese pedo Estamos viendo Ya sabes De velar por ella, ¿no? Un poco De ayudarla Y mi gente muriendo Como idiota Vamos a ver Que dolor de orto, ¿eh? Lo digo ya Estoy rotando Estoy rotando Espera, espera, espera Espera Puta Me voy a tardar como Siete segundos en llegar ahí One bathroom One bathroom Flashing, flashing Nice kill One more One night long, I think Got him Last one Myth There you go Good job, man Bueno, bien hecho Vamos a desmutearlos ya A ver si nos siguen hablando Creo que no No, loco Es que ya O sea, no es por ser gandalla Y saben que yo Casi no reporto No, eso O sea, pero llega un momento Que es como Ya, güey O sea, por favor Guarda silencio Vamos a ver Aufer I'm not a bader I got mollied out bank Can I have I'm on a I got mollied out bank What do you mean Can I have Just drop something And please You just called me a bader You just called me a bader I did not I said, can you Yo, be quiet Please When you are like Calling or something Because I cannot hear anything, dude O sea, en buen pedo, güey En buen pedo Se lo estoy pidiendo, güey No es en mala onda, güey Oh, Dios mío Oh, jeep Why are you rushing that far, dude? Ok, ese güey It's gonna be a pirouli Got him Don't worry about it Le salvé el orto ese güey It's gonna be a one-shot pirouli Careful, eh Got him One coming short, by the way Ok, got it Can you check my monster, please? Yeah, yeah, yeah I'm catching your monster Alright, check it, check it, check it Venga, pícame Pícame, que si Si lo reviento Monster is clear What? Monster is clear Alright Smoke What about A It's A Oh my God Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Planté la bomba They know I'm here I'm in bank Yeah, yeah, yeah Wait Yeah When it's A long Probably go in bathrooms They know I'm here They know I'm here They know I'm here Help Got him One more Unknown It's where? Defusing Nice Nice Perfecto El naranja es el único que más o menos habla coherencias, loco Porque lo que es el verde Oh my God Habla pura caca El morado casi no habla Y aparte, pues como que medio throw el wey El azul tampoco, no wey No, 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 no Pura ricura aquí Vamos a ver Vamos a ir jugando en heaven con el auper, gente En el nido del águila Venga, que es Si nos puede ir bastante bien, de hecho Llevamos casi todas las rondas teniendo kills Casi todas Bueno, o sea, dando número, ¿no? Obviamente han sido triple kill y demás, pero Es lo que te digo, wey O sea, hablan cosas que ni entiendo Flash is B Es como que escucho muchas cosas random y pocos kills, ¿sabes? Entonces puede generar problemas Nice kill People A I'm rotating, I'm going A Aguas con larga Pueden estar en larga y este wey ni en cuenta A ver si no llego tarde Nice I'm checking your lung, dude Don't worry about it Y le digo esto porque En su mente Él puede estar pensando en larga Que le van a llegar por atrás Y no sabe ni No sabe qué hacer Y si yo le digo eso Bueno, es una manera de que él esté más tranquilo Y me revientan a mí, ¿no? It's A It's probably A A long Pinche tiros de suerte Que le metí el tipo, la neta Thank you, nice One minute Falló todo el spray La granada, loco La granada, la granada La granada, el pro... The granada, dude Last one made, last one made Y la bomba está plantada Maldición Está en el lado izquierdo Según yo, así que no me equivoco What the fuck What was that? Kill him Onside Oh my god Oh my god What the fuck was that? That was scary as fuck Let's not talk about that spray Yeah, nobody saw that I'm pretty sure That never happens, dude A la mierda Ven a lo que me refiero Ven a lo que me refiero Y por eso yo me guardo mucho los comentarios Así como que para mí Porque Es como What the fuck ¿Qué fue eso, güey? It was like What the fuck Oh my god Oh my god The hate Flash B Oh my What is that? Connector Play A Stop pushing I wasn't I wasn't I wasn't pushing Y el tipo en la fuente O sea, wow Ahí si es cuando yo me rindo muchas veces Y digo No hay nada que hacer, güey Yeah, it's a Good sir Planned the bomb It's a good sir I'm gonna need your support here And I'm gonna appreciate it They saw me I'm probably super fucked up I'm gonna need help right now Flash, you know Flash into the sky One A long One A long A long A long The few years of shit is you Damn it Dejen de pushar Just stop pushing And end the game, please Yeah, yeah, yeah Blue, can you start pushing them? Yeah, you weren't in the fountain Don't lie to me Yeah, I was But I was in a great spot In a great spot I need a bye, please Thank you Let's go, let's go I wasn't pushing Y el güey hasta acá Casi hasta Tispa uno, güey Oh my god, güey Oh my god Ahí si me duelen un poco Las bolas, la neta, güey No es como que vaya a jugar Con las UMPs de Heaven, eh Por eso me cambié No por otra cosa Just play safe Huele mal, eh Huele un poco mal Nothing monster By far Rotating Este güey pushando Batrooms O sea, me explico Es como, deja de pushar Brother, deja de pusharme Deja de pushar My men Playing safe on site No, no They're not planning on A ¿De qué está hablando? It's A It's A It's A It's A It's A It's A Puta Hay que salvar más Come on Yo, you're safe Like, next time safe Uy, es un poco mierda el spot One long with an up Esa flash no sirve para nada Para nada O sea, para absolutamente nada Safe Safe Si se queda aquí Cinco segundos más Se muere Jorro por tu vida Mejor que salte por heaven Ya se murió Uy, ya se murió Nice Muy bien, a ver A ver, gente Ok, listen Safe Safe ¿Por qué siguen comprando, güey? Alright Safe, one more Oh my god Buy me, Orange, please Jesus ¿Qué están haciendo, loco? Reverendo tro Oh, what the fuck I thought you would give it to me Ok Penso que me lo dio, güey Si, güey A ver Carefully Stop playing ¿Por qué juegan hasta acá, güey? No entiendo Yo, stop pushing connector, man Stop pushing connector What about it? Play on sight Play for the cross El güey pushando con una pistola, güey Oh my god Es lo que luego no entiendo Luego eso sí me saca un poco de quicio Porque es como que todo el equipo Se lo estamos pidiendo bien Deja de pushar, güey Deja de pushar El güey Con una pistola en conector Qué amable Estás jugando en el juego Si sigues haciendo esto Estoy solo diciendo Estás jugando en el juego People here, people here Ya me morí Estoy súper muerto What the fuck Ok Si, 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 si Green Oh my god What is green, dude Seriously Ah, ya mori Got him What the fuck Was that spray With the UMP Oh my god That was amazing We did it We fucking did it Just two more rounds, please Nice Ah, purple I got you I got you, man I got you Ok Vamos a ver Vamos a jugar en sitio, gente ¿Qué estás hablando? ¿Y aquí está? Ok Good check, good check Careful Oh my god Dejen de jugar agresivo Por favor Yo, ¿Puedes, por favor Purple, beautiful No juegues agresivo Nice Bumbs down Bumbs down Don't pick the shit Don't pick the shit No tiene sentido Piquear esa madre Le van a tener control de ahí En menos de 10 segundos Play inside I need somebody in B, please I'm alone I'm going to cover your heaven Alright Thank you Vamos a quedarnos aquí Nice Si me gusta Si me gusta Que me apoyen No, que el morado llegó Y puta No duró ni 10 segundos El wey Es muy malo La verdad es bastante malo Pero bueno Las kills que pueda tener Son de ayuda A fin de cuentas Son 14 kills O sea, siempre véanlo así Si una persona es mala En su equipo Está bien Pero todas esas kills Que él tiene Normalmente Y no siempre Aportan a la ronda ¿Por qué digo normalmente? Porque hay veces que No realmente No realmente Porque puede estar matando Después de que perdió la ronda Y eso no vale para nada ¿Es un fake? Sí, es un fake Creo que Estoy volviendo Estoy volviendo ¿Es la gente en short Con Tech Nines? Sí, sí, sí Ok, veanlo Un graffiti ¿Un graffiti? ¿Qué? No, no Estoy en graffiti Oh, ok Dos personas en short Están empujando ahora ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! Un monstruo Ya, no tienen tiempo Pueden pasivo Bueno Bien hecho Bien hecho, chicos Bien hecho ¡Mocos! En la boca Buena, bien Una más Vamos a comprar Auper Porque voy a jugar en Heaven Voy a jugar en Heaven Esta vez con un Up Voy a jugar un poco risky Pero yo creo que lo vale Lo vale De hecho quise hacer La combinación Del Hot color Verde Con el setup color verde Yo creo que se ve Se ve chulo No estará nada mal Gente, vamos a ver Vamos Oye, ¿cómo va? Voy a jugar en Heaven Y el verde sigue pushando Estoy muy desculpado por eso ¿Cómo vamos a ver? ¿Cómo vamos a ver? ¡Smoke! Estoy en short Estoy un poco expuesto Para ser sincero No 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 XXXXXI All right No Estoy abródero Ito Ok, hay gente en la mitad creo Oh mi Dios, estoy jugando, estoy jugando Hay gente aquí Goto uno, uno más La última, la última es aquí, cerca He está esperando por mí He está probablemente en ban at the right What the fuck, I failed that dude It's bank, he has an up He's the bato que hace wey What is he doing, what is this guy doing Le puedo haber llegado por atrás pero hace 6 siglos A ver si no se muere, por una upper Wow, this guy This guy is a vader Like confirm vader I call like 7000 times the actual location Of that guy, and he Wait in bedrooms Ok, vamos a ver Ya ven, 14 El 14 es el número maldito wey I'm... La economía la tienen pero en las patas muchas veces, vamos a ver Voy a salvar, voy a... Purple Haciendo fuego You should play safe Tenemos 4 o 3 cositas Y aparte forzaron, deberíamos jugar un poco safe I'm going eh Lo voy a posar para... Estan yendo bastante para... Nice kill, nice kill Alright Un poco más largo Alright El 1 es en corto Damn it Be lit, be lit Purple God fucking damn it, dude They're in a pretty bad position right now What the fuck? It's B or A It's A It's A God fucking damn it Me timearon de una manera horrible Fui para bathrooms No hay nadie Me regreso Pushean Me roto, voy para ver Matan a mi compañero Osea no, 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 no Mal timing Save... Save one more And rush Fountain Vamos, vamos gente Que se puede Let's go Tenemos que sacar esta ronda Y si no, la siguiente forzosamente Para poder ganar esto bien Y bueno, poder intentarlo al menos Va a ser riesgoso, pero podemos hacerlo Venga, 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 venga Playground When is Playground right now? They're running away, they're running away Hunt them, hunt them Yeah, yeah Nos van a esperar, nos van a esperar Ah, yo me largo de aquí Va a haber un wey en conector esperándonos el orto Seguramente... God damn it Yeah, they went on a B So they could've gone up to A So they could've gone up to A I think they went up to A I think they went up to A Alright, go A If they're not A, we're safe It's B? It's B, safe It's B Oh, he's right there, dude I'm not picking that shit I'm not picking that shit I love him Right there where? I thought he was... Underpass Incredible Alright, we need to win this round guys I'll play heaven Okay, people... You wanna play long? You wanna play long? Or heaven? I'm playing in B Yo, for Jesus Christ, please People A, don't push dude I'm playing... I'm playing... I'm pushing all the rounds I'm pushing all the rounds That's how I put you all All the rounds Without exception And that's bad Oh my god Don't tell me that Don't tell me that I'm checking short close I don't have the... The deep vision Alright I think they're ready I think they're ready Play safe No, I don't want that they start to speed up Flash V Flash V again Greener is hurt Hold on, hold on One short connector Nice kill Fall back Help B probably Yeah, yeah, I'm going heaven I'm going heaven No, bomb is A Rotating, rotating Yeah, rotating Should I rotate? I don't think so Should... Should I rotate? Should I rotate? Call something They're not planning They're not planning All right, all right Somebody... Okay It's safe Bombs down, hey Let's go, let's go, let's go Play safe Play safe, play safe No empiecen con sus jaladas, por favor Play... Oh my god, dude El grid, loco, necesitan la kill, se dan cuenta You have a big problem with the peeking, guys Seriously Okay, here... Orange Take this, take this All right Venga, que se podemos ganar esta, loco Tienen un gran problema con el piqueo O sea, pero gacho Les gana el hambre Y eso es horrible, wey All right Play safe, like always Y el verde pushando Madre de su Yo, green, it's pushing a lot Fall back El tipo está en conector Para que un guay le diga por party y le reviente la nuca Yo No Dios bendito I'm going A, dude Lo va a reportar People's bathrooms, people's bathrooms No se puede No se puede rotar No se puede rotar, go B No se puede rotar Pusca a la parte, por favor Oh my god, green Bueno, si empatamos Aún así ganamos RWS y demás Entonces es buena partida Pero me gustaría ganarla Merecemos ganarla Check long, blue Check long, just check that Yeah, one long One bathrooms One bathrooms With an AK People going B right now Amazing Es que hacen pushando water Where is, where is purple pushing water Que están haciendo What are you doing Oh my god Estoy muertísimo Help And you kill him Nice No info, no info Jumping, water One is monster One monster Got him Last one unknown, probably short Got him, I got him We won Nice Ganamos gente Una cuadra, no estuvo nada mal GG gente, bien hecho Jugamos bastante bien, wey No me voy a quedar mal Yo, we did it, we did it You did it too Nice Good job El jugo muy bien, wey La verdad, a mi me gusto como jugo Vamos a ver Oh my god, 13 Perfecto Bien jugado gente La verdad es que overpass Es un mapa muy jodido sinceramente Con esto de los pusheos Osea, digo Vamos a tener tantito aquí un tiempo Pero que pasa Tenemos a un jugador en nada loco Que el tipo siempre hacía esto O sea, venia para acá Que esto ya es pushear Esto ya es jugar pusheado Esto es jugar pushadísimo En definitiva es jugar muy agresivo Y el tipo venia para acá Osea, en la penultima ronda El tipo estaba aquí Y lo reventaron desde Paris Si es que no me equivoco Desde conector Pero no importa Porque el tipo estaba aquí Osea, el poder de este spot Es muy malo Porque te pueden llegar por Por aquí a la izquierda Puede haber un wey aquí Si tu pusheas y no sabes Te pueden llegar por detrás Te pueden llegar desde larga Por la parte de bathrooms Te pueden llegar por acá Osea, estas crossfareado De una manera ridícula Entonces Pero bueno, ganamos gente La verdad es que lo hicimos bien Tuvimos una cuadra al final Y yo creo que ha sido Una muy buena partida Gente, entonces recordar Tenemos el Discord En la descripción del video Hagamos que crezca un poco más Para conseguir el partner Que es la siguiente meta Y bueno, la verdad es que Me la paso bastante bien gente Sinceramente, recordar Cualquier cosa en redes sociales Estamos en contacto Facebook y Twitter Que es donde más estoy activo Gente, cualquier cosa, paz Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau